Aficionadas y aficionados al rock and roll mexicano, muy buenas noches. Esta es la cita puntual de todos los jueves a las ocho treinta, Rock ocho treinta. Este es un programa patrocinado por el Círculo Beatle Corporativo, y me da muchísimo gusto saludar a mi hermano, compañero de letras de pluma de Círculo Beatle, y pues de muchas transmisiones radiofónicas en el pasado, Miguel Ángel Brito, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches, hermano, ¿Cómo estás tú? Pues mira, ahora sí que aquí saludando enormemente a los titulares también de este programa, que son Arturo Miranda Quintero, mi querido bohemio. Tenemos un poquito de problemas técnicos. Ahorita vuelve más. Y Carlos Moreno, ya estamos aquí de regreso. Ya estamos aquí de regreso. Saludo para Carlitos Moreno, Arturo Miranda, y bueno, como les decía yo al principio, este es un programa producción y patrocinio de SBC Corporativo, y tenemos programas hermanos, Miguel, a los que vamos a saludar en este momento. NotiVit, los martes a las ocho de la noche, con mi reina derecha, con, y Roberto Carlos Malmori, las noticias con ritmo. Tenemos el escape de la banda, los miércoles a las ocho de la noche, con Arturo Espinosa Tapia, y Sergio García. Ayer tuvieron un programa muy, muy, muy bueno, y como todos los que ellos hacen, dedicado a algún tema rock and rollero en especial. Los jueves, Rocco Chuta, con un servidor Marco Antonio, la roca en rolera. Los viernes, el programa Insignia, el Círculo Beatle, que mañana va a tratar de las canciones de Navidad, Miguel, ¿qué te parece? Fantástico, estamos ya en la época, plenamente en la época, estamos por iniciar el maratón Guadalupe Reyes, Marco. Los programas, los discos navideños de The Beatles, vamos a tener, y el domingo, el semanario de The Círculo Beatle, donde cada uno de los colaboradores hacemos un pequeño resumen de lo que ha sido la semana. Para los que no nos pueden ver en este momento, pues tenemos el canal de YouTube, y los mandamos saludar también a los que no nos van a seguir en el canal de YouTube. Pues bien, estamos entre va y viene, ya sabes cómo es. Platícame cuál es el tema del día de hoy, Miguel. El día de hoy tenemos un programón, es, pues se va, está dedicado a los covers hechos en México, a éxitos norteamericanos. Muy bien, los saludos ya empiezan a llegar, y lo que quiere la gente es escuchar música. Primero que nada, a un enorme y gran saludo a mi gran amigo Lalo Duarte, que sé que nos está escuchando, y vamos a empezar con una canción de él, Miguel. Un cover a los box tops, año 1967, la canción original era Neon Rainbow. Aquí en México se conoció como Marco de Arcoíris, con Lalo Duarte, aquí en Rocco ocho treinta. Adelante ingeniero. Caminar y soñar que aún existe nuestro amor, que el rocío de las fuentes nos envuelve dulcemente, y en un marco de arco iris, tu sonrisa me hace feliz, y soñar que aún te tengo, aún te tengo. Y adorar, tu besar, y en tu pelo suspira, y dejar que el mundo mire, el amor que tú me inspires, y abrazarte fuertemente, con la rabia de un amante, y soñar que aún te tengo, aún te tengo. Pero no es cierto, la realidad es que tú no estás aquí, no sonreirás nunca más, ni los arco iris sin ti perdieron su color. amor, y entonces, mi soñar y mi amor, se quisieran elevar, y buscarte en una estrella, pues la luz de tu alma bella, como en mi lejos no estela, de candor, pondrá su huella, y soñar, que aún te tengo, aún te tengo, aún te tengo, aún te tengo, aún te tengo. En rock ocho treinta, de discos capital, México, sencillo, no, sencillo número, déjame ver, no, no tengo el número del sencillo, es el sesenta y tres veintisiete, aquí está, Marco de Arcoiris, Lalo Duarte, el estilo muy versátil de Lalo Duarte, Miguel, para estas canciones, él tuvo bastantes covers en esta época, letrista, y productor para discos capital de México, fíjate que se tiene una anécdota, bien interés, mi Lalo Duarte, que sé que me está escuchando, y le estoy mandando su enorme saludo, él grabó, con el nombre de canción que se llamó Abándaro, lo hizo en el año de mil novecientos setenta y uno, justamente, cuando vino la prohibición al rock mes. De acuerdo, sí, la voz de Lalo Duarte es una voz muy bien timbrada, es una gran voz para este tipo de música, y es un admiradísimo de los dos, tú lo sabes, Marco. Productor y letrista para discos capital de México, Miguel, sorpréndeme, te toca este, este bonito arte de sorprendernos con covers norteamericano. Con todo gusto, Marco, con todo gusto, mira, en este programa en el cual estoy, este, entrando, eh, fuera de producción, ahora sí a hablar delante de la cámara, y me da mucho gusto de eso, y pues, un saludo enorme a Arturito Miranda y a Carlitos Moreno. Bueno, sé, bueno, saben que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Mi primera canción que voy a presentar va a ser un éxito con los Hooligans, aquel legendario grupo de los sesentas, que en su primera época, grabando para Colombia, estuvieron integrados por su fundador, Humberto Cisneros, en la guitarra, por Luis Felipe Cisneros, su hermano, en la batería, por Ricardo Reyes Schurz, en la voz, Javier de la Cueva, el piano, y Enrique Ampudia, al bajo. Esa fue su primera gran época. Ellos tuvieron una segunda época, a partir de mediados de los sesentas, ahora grabando para la compañía Orfeón, con cambios en la, en la alineación. Entró Fito Girón en la voz, en esta canción en particular, en el bajo, el legendario Javier Soa Flores, en la batería Miki Salas, Alejandro Velázquez, el cuervito en el piano. La canción a la que, a la que me refiero es Judy con disfraz, un exitazo norteamericano de 1968. Adelante ingeniero, por favor. La canción a la que, a la que me refiero es Judy con disfraz, es muy popular. La canción a la que, a la que me refiero es Judy con disfraz, es muy popular. La canción a la que me refiero es Judy con disfraz, es muy popular. Sea loca Está un poco loca Pero yo la quiero Aunque se pinte la cara Toda llena de flores Judy con disfraz El muy popular Y sea la fiesta Baila todo así Y si acaso tú la ves Le chifras y verás Sea loca Judy con disfraz El muy popular A la escuela va Con todo disfraz Un sombrero Un parche y un joya Sea loca Está un poco loca Pero yo la quiero Aunque se pinte la cara Toda llena de flores Como te dije Quiero pinte la cara un gran cover a cargo de los hooligans en su segunda época grabando en Orfeón, grandes éxitos en esa época también Marco, queridos amigos podemos acordarnos de Despeinada, ese gran éxito de Chico Novaro y Palito Ortega, compositores de esta misma, o el caso de una canción muy divertida El Gato Loco que también la vimos por ahí en una película ¿Cómo lo ves Marco? El Gato Loco al que le patinaba el coco, así es la canción original de esta fue de Judy in Disguise, de John Fred and the Playboys el primer primer lugar del Olímpico 68 Miguel Bueno pues ya estamos en ya llegó Lalo Duarte ya llegó Lalo Duarte, dice gracias mis hermanos, casi lloro al oír esa canción, Lalito con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, también saludos a Monterrey, José del Refugio Rodríguez Lugo Flor B.F. que pues es de la casa y nunca falta por acá Eduardo Valderrábano, Jessica Susana González Vázquez, tenemos también de la familia de Círculo a Arturo Espinoza Tapia socio ¿Cómo estás? Mi vida Tere Chacón muchos besos Bueno, vamos a continuar con esta colección de covers norteamericanos Miguel ¿Te acuerdas de una canción? que en su versión original pues más o menos tranquilita era una canción que tenía fue el primer grupo en donde grabó para la Kama Sutra Records el grupo se llamaba The Innocence y la canción se llamaba There's Got To Be A Worth ¿Qué te dice eso Miguel? Pues ¿Qué me dice? Que Joey Levine era una eminencia gris dentro del género bubblegum y ya vimos acabamos de escuchar precisamente un ejemplo clásico de bubblegum con Judy in disguise o Judy con disfraz en este caso y Joey Levine era la eminencia gris para el famoso grupo de Ohio Express Así es Ahora vamos a seguir con la influencia de lo que era Lalo Duarte que fue el letrista de esta canción y productor para la Capitol vamos a hablar de Blanca y Rosa Ávila Moreno nativas de Chihuahua que pudieron grabar esta canción para el año 1967 disco sencillo Capitol 6155 la canción There's Got To Be A Worth se llamó aquí en México Palabras de Amor y es una de las canciones más entrañables de la época les invitamos a que si no la conocen escúchenla si la conocieron recuérdenla aquí en Rock 830 adelante ingeniero Deben existir palabras de amor que tengan lo que siento que digan la verdad de mi corazón más yo no encuentro alguna la busco en una estrella con gas en el sol en el mar en las flores de abril inútil no hay nada digno de ti oh 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 tiene que existir y la voy a encontrar no importa cuándo cae alguna poesía la debe tener tal vez en una nube pintada trino de mi señor en el dulce rumor de la nieve al caer la encontraré para entregarte mi amor pero si no la encuentro te pediré que te acerques a mí oye mi corazón sus sentidos se la dirán no tiene que existir la voy a encontrar no importa cuánto cae alguna poesía la debe tener tal vez en una nube en cada trino de mi señor en el dulce rumor de la nieve al caer de la nieve al caer la encontraré para entregarte mi amor oh 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 no tiene que existir la voy a encontrar no importa cuánto tarde alguna poesía la debe tener tal vez en una nube en cada trino de mi señor en el dulce rumor de la nieve al caer la encontraré para entregarte mi amor los añorados tiempos esas mil novecientos sesenta y siete y rosa ávila moreno se cuenta miguel la leyenda de que algunos trabajadores de ahí de la capital les habían puesto un apodo ¿te acuerdas? ¿cuál era? y como no decían que era el rico consomé ¿no? algo así por el estilo así es y ese apodo tiene tiene un origen bien interesante porque existía en aquellos tiempos un caldo de pollo en cubitos así como los este como los que vemos ahora que se llamaba rosa blanca y entonces como les llamaban les decían rosa blanca pues ya les decían que eran el rico consomé ¿qué te parece? qué malos qué malos son dos chicas tan dulces tan lindas la verdad estudiantes de la secundaria Juan Abad aquí en la ciudad de México acompañados por músicos de estudio pero en la guitarra estaba Pepe Liera de los Shippies ah de ellos vamos a hablar después ok y ya que vamos a hablar después pues te toca hablar a ti Miguel venga sorpréndeme de acuerdo de acuerdo te voy a sorprender hermano y voy a sorprender a nuestro querido público con un muy buen cover a una canción que es muy complicada por el grado excelente de interpretación que tenía en su original en inglés es un éxito de los Union Gap un segundo lugar de popularidad de 1968 su nombre Lady Will Power en español dama temerosa con un grupazo un grupazo de Monterrey formado en 1966 y que tuvo que salir de Monterrey para poder tomar experiencia para poder tener contratos para tocar me refiero al grupo de los signos con Z como dirían en la madre patria los signos y bueno pues ellos además de ser el grupo de casa para RCA Víctor porque ellos acompañaron a una joven estrella en ascenso como Roberto Jordán en su cover a 1-2-3 detente ustedes lo recordarán queridos amigos ahora vamos a recordar a este grupo a los signos integrados por José Luis Borciaga en la voz Raúl Aguirre en la guitarra y en los coros Rolando Orozco en la guitarra líder y coros Manuel Rodríguez en el bajo y en la segunda voz y José Carlos Hernández en la batería gocen por favor señores de este maravilloso cover Dama Temerosa con los signos adelante por favor ingeniero no tengas miedo ahora o nunca me darás tu amor mi cielo tu corazón será tu alma sé que quisieras verme pero el temor me envuelve todo el corazón puede ser estar segura que no amará ninguna si tú me dejas andarte amor no tengas miedo ahora o nunca me darás tu amor y mi cielo tu corazón será para mí no te has besado nunca lo sé muy bien así que tienes que aprender por eso vida mía vas a quedarme un día te enseñaré que será amor por riñar miedo ahora o nunca me darás tu amor y mi cielo tu corazón será para mí no tengas miedo ahora o nunca me darás tu amor mi cielo en rock 830 tuvimos al grupazo los signos con el cover dama temerosa que puedes decirnos de él marco que te pareció primero que nada que se la dedico con todo mi amor a derecha con besos hermosa segunda fíjate que ambiente de café cantante esto lo platicábamos tú y yo alguna vez en un momento que nos vamos a analizar estos covers esto se podía escuchar en a plein soleil en el hula balú en el ruser y la fusa y todos esos cafés cantantes si esto yo lo he llegado a escuchar en un café cantante de veras que no sé me empiezo a vaciar la jarra de naranjada y empiezo a aventar el sándwich y la malteada por todos lados caray que emocionante escuchar estos covers Lalo Duarte dice los tiempos de palabras de amor estaba bien enamorado Lalo Duarte quiero comentar algo adicional de la Robin te acuerdas del programa de la hora de los novios de Radio Variedades claro que sí tenía un temazo ¿no? pues ¿quién crees que cantaba el tema de la hora de los novios que comienza por las tardes con el último rayo del sol la Robin claro que sí claro es una canción que produjo Marcos Lista en 1969 muy bien continuamos y ahora sí nos vamos a poner a bailar todos tú también vas a bailar Miguel tu amigo que me estás escuchando ahorita y que nos vas a escuchar también y a ver en YouTube vamos a bailar los Jackie ¿qué tal? ¿qué te parece? me parece fantástico uno de los mejores grupos para ver en vivo de esa época así es hablando de en vivo es el único grupo que grabó un par de LPs en los estudios de la W y que pudo captar todo el frenesí y todo lo que tenían sus presentaciones en vivo en verdad la armaban la armaban Benito Raúl y Miguel Ángel Ibarra Benito Raúl pues era Benny Ibarra los hermanos José Luis y Manuel el meme Gascon y Luis Alfonso Asensio en la guitarra de acompañamiento de 1969 algo de Bobble Miguel a ti que te gusta tanto era la versión original era la versión original del Crazy Elephant dame dame cariño 1969 Capital Los Jackie a de aquí en Rock 830 adelante ingeniero vámonos ven aquí conmigo quiero estar contigo y no te arrepentirás te quiero acariciar y te voy a besar dame dame cariño te quiero amar dame dame cariño te quiero amar yo te quiero amar yo te quiero amar sentiré tu cara sentiré tus besos 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 Dame, dame, cariño, que quiero más. Más, 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 más. Dame, dame, cariño, que quiero 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 más. A través de Rock 830 y directamente del disco LP, vuelve el sonido agresivo de los Yaqui. 1969, disco de catálogo Capitol Pop 78. 48. Dame, dame, cariño, un cover a Gimme, Gimme Some Lovin' de Crazy Elephant. Miguel, tú escribiste algo sobre ellos en tus columnas de Bubblegum para el Círculo Beatle. ¿Te acuerdas que decían que eran galeses o una onda? Sí, pláticame eso. Ah, bueno, había por ahí, les hicieron una historia, porque generalmente, queridos amigos, los grupos dedicados al subgénero musical Bubblegum, pues eran grupos de estudio, no eran grupos de muchachos que se reunieron y tuvieron su canción o hicieron una canción y triunfaran. No, ellos eran productos perfectamente empacados para el consumo, sobre todo de adolescentes y de niños en Estados Unidos en esa época. Estos señores les inventaron la historia de que eran mineros galeses que se reunían los sábados por la noche en los pubs, ahí en Gales, para poder interpretar su música y que los descubrieron ahí y se los trajeron a Estados Unidos a grabarlos. Pero todo esto realmente es más bien cuestión de prensa, de buena prensa para ellos. El Crazy Aldo Enfante es otro grupo fabricado, y pues a diferencia de los Jackie, que sí eran un grupo de muchachos que vinieron a hacer fortuna aquí a la Ciudad de México, Marco. Así es, bueno, saludando a Eduardo Valderrábano, que nos dice que sí era Benny, el esposo de Julissa. Sí, efectivamente. No sé si lo siguen siendo, creo que ya no. Si me permites, si me permites, Marco. Era un grupo con una característica fuera de lo común. Ellos tenían, se daban el lujo de tener dos cantantes, Marco. Los Jackie. Así es, porque para las tranquilitas entra José Luis Gascón, que es el que grabó Cenizas, Teresa, pero pues con todo el frenesí, todo el... ...y vuestra canción cantándola Benito. Miguel, antes unos saludos a Enrique Vázquez. Muchísimas gracias por tus felicitaciones. Y tenemos también aquí quien más se incorporó, Sergio García, de la familia de Círculo Bill. Muchísimas gracias por escucharnos. Adelante, Miguel. ¿Cuál rol la sigue? Ya estoy frotándome las manos. Sigue un rolón, Marco. Es un rolón, queridos amigos. Está hecho el cover por un grupo enorme. Es uno de mis preferidos. Este grupo se formó en Hermosillo Sonora en 1965, con Fernando Leiva en el bajo, Rubén Darío en la batería, Ramón Cartu en la guitarra líder, Antulio Almaraz en la voz y la guitarra de acompañamiento, y Conrado Agravmont en la voz también. Bien, este es otro grupo que tenía dos cantantes, Marco. Bueno, Rubén y Ramón después deciden dejar al grupo para irse a tocar a Estados Unidos. Como decían en esa época, se iban de dioses. Se fueron de dioses a Estados Unidos estos dos muchachos, y fueron sustituidos por César Salazar en la batería, y José Luis Lier en la guitarra. Ya con esa formación vienen al Distrito Federal a probar suerte. Les seguiré contando de este grupazo que se llama Los Shippies, después de que escuchemos esta enorme canción. Se llama Mía te voy a hacer, cover a una maravillosa canción de Lou Christie, un top ten de 1967. Es, I'm gonna make you mine, y en español, Mía te voy a hacer. Por favor, ingeniero. Mía te voy a hacer, tu amor yo voy a lograr, jamás yo voy a cesar, día, tarde y anochecer. Mujer, no te quiero perder, no te quiero perder. Mía te voy a hacer. Vente, mía te voy a hacer, mía serás, mía te voy a hacer. Vente, mía te voy a hacer, mía te voy a hacer. Vente, mía te voy a hacer, mía te voy a hacer. Yo te daré mi cariño solo, para ti vivir, siempre por tu amor viviré. No me podrás olvidar, porque siempre te seguiré. Vente, mía te voy a hacer, mía serás, mía te voy a hacer. Vente, mía te voy a hacer, mía te voy a hacer. Trate en cada truco que sé, en cada paso que des. Donde quiera que estés, tendré que poder. Vente, no te quiero perder, no te quiero perder. ¡Gracias! 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 Voy a mandar un muy, muy buen cover a ti y a todos los amigos de Rocco 830, pero antes quiero leer este comentario de Dinosenio Robles, que es un gran conocedor también, le mandamos un enorme saludo. Nos preguntan que dónde está el chico de las playeras. Alguien tiene que trabajar, ¿no? No, pues ¿cómo vamos a vivir, Miguel? Lo mandamos de comisión de trabajo, está en el occidente del país, le mandamos como siempre a mi hermano Carlos Moreno, que siempre trae una playera. Ahora nos hubiéramos puesto una nosotros, pero bueno, te hablaba de Dinosenio Robles, que nos dice aquí en el comentario, no la conocía, tengo a Lucristi en Facebook, pásame el contacto, Dino, no seas así. Se la voy a mandar a ver qué me dice. Espero que conteste. Saludos, saludos, Dinosenio Robles. Sí, vamos a sorprenderlos. Este cover se grabó con orquesta, se grabó en los estudios azul y plata de la XCW, como aquel cover de los shipis de todo lo que necesitas es amor. Efectivamente, ahora los que grabaron e hicieron un gran, gran cover para este éxito de 1967, pero nada más ni nada menos que Jorge Mendoza García, el Boiso en el bajo, Pancho en los teclados. ¿Y quién más anda por aquí en los integrantes? Está también, ah, pues es Jorge Roy, me estaba fallando Jorge Roy en el bajo. Bueno, este gran grupo que los conocimos como los Belmonts, un gran cover a la carta de 1967. 1967, un primer lugar con ellos, con los box tops en Norteamérica. Vamos a escuchar, nada más noten la finura de lo que es esta producción. Si así hubieran sido todos los covers de Orfeo Miguel, digo, otra cosa estaríamos hablando, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que afuera de la transmisión, tú y yo comentábamos que los mejores covers de esa época los hizo RCA y los hizo Emi. Así es, la capital, pero este de Orfeo no desmerece en lo absoluto. Vamos a escuchar la carta, los Belmonts, aquí en Rock 830. No creo que pueda con la tentación, tengo temor a la desilusión. No creo volver a verla y sé que voy a leerla. Mi novia no ha escrito una carta. Cada palabra que me escriba puede ser decisión para hacerme infeliz. ¡No! Sé tal vez que el tiempo borra toda pasión que ella sintiera por mí. Por eso es que no creo que pueda con la tentación. Tengo temor a la desilusión. No creo volver a verla y sé que voy a leerla. Mi novia no ha escrito una carta. Cada palabra que ella escriba puede ser decisión para hacerme infeliz Sé tal vez que el tiempo borró toda pasión que ella sintiera por mí Por eso es que no creo que pueda con la tentación Tengo temor a la desilusión No creo volver a verla y sé que voy a leerla Mi novia me ha escrito en la carta Mi novia me ha escrito en la carta La carta con los Belmonts de 1967 Saludos Víctor Abad, ya estás aquí en contacto con nosotros Claro que sí, te recibimos con muchísimo gusto Aquí nos pusieron un comentario que me deja con una duda, Miguel Aquí pusieron Santo Cristo No sé si es de que le gustó mucho el cover o si no le gustó Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, Marco En lo personal pienso que un cover bien hecho entusiasma mucho Y mientras mejor está hecho, más se acerca a la versión, al original Así es, y fíjate que esta canción de la carta, aparte de haber sido grabada en vivo en el estudio De la XEW, tuvo dos versiones Las cuales se manejaron tanto en el estudio como en el Extendray Ya que no vino en ningún LP contemporáneo Hasta 1973 se hizo la recopilación que estábamos viendo en el video Pero se manejaron dos versiones distintas Y pues nos hubiera encantado ponerlas ambas Pero pues ahora sí que no se puede Saludos, Edith López Parra Hasta Ecatepec Ah, ya sé, aquí ya me están diciendo Del comentario de que alguien tiene que trabajar Ja, ja, ja Ya sé Ok, pues sí Si no, ¿cómo vamos a pasar discos, hombre? ¿Cómo vamos a conseguir estos discos Que son todos propiedad de Carlos Moreno? ¿Cómo le vamos a hacer, Miguel? Pues, o sea, es muy simple y muy sencillo Entren al sitio de YouTube de León Chilango Ahí van a escuchar todas y cada una de las canciones Miguel, ¿está bueno el programa? ¿Te está gustando para tu debut? Me encanta, me encanta Pero tenemos que darle velocidad Si no, nos va a comer el tiempo Me toca el turno de presentar a un grupazo de Guadalajara también Este grupo se llamó Las Moscas Con K Este grupazo estuvo constituido por Javier Esparza en la batería Rafael Miramontes en el bajo Carlos Ortiz en el órgano Alejandro González en la guitarra líder Rodolfo Portillo en la guitarra rítmica Y Tony Marshall como cantante Otro éxito a Bubblegum de esa época Así se, un éxito al grupo Fantasma Ohio Express Se llama en inglés Bech, Bottle or Steel Sería pedir limosna o robar Aquí en México la canción se llamó Prefiero robar Por favor, ingeniero Denos esta gran canción Desde que me cortaste la otra noche ya no sé qué hacer Piensas que soy un tonto y que por ti pronto voy a enloquecer Mas yo sé qué piensas de mí Y prefiero andar en la calle sufriendo así Prefiero robar Olimosna a pedir Prefiero robar Olimosna a pedir Prefiero robar Olimosna a pedir Que volver a ti 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 Querías divertirte y no te dabas cuenta que hacías mal Mi corazón soñaba que algún día tú lo llegaras a amar Mas yo sé que piensas de mí y prefiero andar en la calle sufriendo así Prefiero robar olimpos a pedir Prefiero robar olimpos a pedir Que volver a ti Prefiero robar olimpos a pedir 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 Un gran cover, un gran cover, no cabe duda, al grupo Fantasma Ohio Express Aunque, ya voy a hacer una aclaración rápidamente Este, la grabación original en inglés Fue interpretada por un grupo que se llamó The Rare Breed La, la, como podremos decirle, la simita extraña Una especie extraña Una especie extraña Una especie extraña Ok, ellos sí eran un grupo verdadero Pero al grabar les pusieron la etiqueta de Ohio Express también ¿Cómo ves, Marco? Pues mira, yo el enorme placer de entrevistar a dos miembros A Tony y a Harry Tuve la oportunidad de entrevistarlos Hace muchos, muchos años para el Instituto Mexicano de la Radio Y la verdad, qué tipazos, ¿eh? Seguían conservando la voz Seguían conservando ese espíritu a gogo Yo te hablo que esa entrevista tuvo lugar en 1984 Pero bueno, vamos a hablar ahora de una canción Que en 1968 fue un gran éxito La canción original a cargo de Steppenwolf Y que sirvió para ver los créditos de la película Easy Rider Miguel De Peter Fonda La canción Born to be Wild Esa fue una buena, muy buena película, ¿eh? Las buenas películas se se enteran, yo creo Así es, la rasposa voz de John Kaye Que era buenísimo Bueno, ahora vamos a escuchar su cover A Born to be Wild La canción se llamó Aquí en México Nací salvaje Pero tenía un subtítulo que decía Pronto veré a mi amor Yo no sé por qué las canciones de rock Incluso hasta las más pesadas Las querían relacionar con el rock Con el amor, Miguel Pues bueno, yo creo que es porque Los mexicanos somos demasiado románticos Pues mira, la verdad es posible poderlo determinar Bueno, la producción para la RCA Y este disco sencillo 2730 Corrió a cargo de Manuel Hurtado El sistema es un grupo del que lamentablemente No se sabe gran cosa más que grabaron Tres discos sencillos Y se aventaron unos covers Pero verdaderamente buenos Les sugiero que en el canal de León Chilango Escuchen todos y cada uno de ellos Cover Nací salvaje Pronto veré a mi amor El sistema Discos RCA 1968 Aquí En Rock 830 En Rock 830 Chicamente Carganta Que divino Sonido C stock aquí me dan para la marea, de lo que va en mi casa ya vamos a jugar a sentir, contenga mi amor 50% de la marea, de la marea, de la marea de la marea, de la marea, de la marea aquí me dan para la marea, de la marea Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces, Miguel. Bueno, pues, muchísimas gracias por tenerte aquí, por echar el hombro en el palomazo de Rocco 830. Saludos a Carlitos Moreno, saludos a mi bohemio Arturo Miranda, que ya la próxima emisión ya estarán por acá de regreso. Esto fue una producción de SBC Corporativo, que es el Círculo Beatle Corporativo. No olviden suscribirse, por favor, al canal de SBC para que nos puedan ver tanto en YouTube, las canciones y todos los programas que tiene el Círculo Beatle para ustedes. Gracias. Nos despedimos con esta canción. Nunca, mi amor. Así. Y fueron los cobres de Don Moreno. Tú me preguntas si una vez Me olvidaré de ti Nunca me amó Nunca me amó Piensas que un día te diré Que me cansé de ti Nunca me amó Nunca me amó ¿Cómo te puedo olvidar Si mi vida depende de ti? De ti Nunca me amó Nunca me amó Nunca me amó ¿Crees que al estar lejano a ti? Yo puedo ser feliz Nunca me amó Nunca me amó ¿Cómo lo puedes creer Si en la noche te siento aún aquí? ¿Crees que al estar lejano a ti? ¿Crees que al estar lejano a ti? ¿Crees que al estar lejano a ti? Nunca me amó, nunca me amó, nunca me amó, nunca me amó Nunca me amó, nunca me amó